Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Cuando yo me muera, ¿quién me llorará? Una cruz de oro, ¿quién me la contará? Una cruz de oro, ¿quién me la contará? Ay, pobre de mí, si yo me muriera Ay, pobre de mí, si yo me muriera Una cruz de oro, ¿quién me la contará? Una cruz de oro, ¿quién me la contará? Ay, pobre de mí, si yo me muriera Ay, pobre de mí, si yo me muriera Una cruz de oro, ¿quién me la contará? Una cruz de oro, ¿quién me la contará? Ay, pobre de mí, si yo me muriera Ay, pobre de mí, si yo me muriera Una cruz de oro, ¿quién me la contará? Una cruz de oro, ¿quién me la contará? Ay, pobre de mí, si yo me muriera Ay, pobre de mí, si yo me muriera